Después de que se ha dicho un sinfín de información acerca de su caso, ahora Inés Gómez Montt por fin rompió el silencio. La exconductora de televisión reapareció en redes sociales, asegurando que los señalamientos en su contra son completamente nada ciertos. Inés comentó que jamás ha tenido una gran suma de dinero, como la que la justicia mexicana está diciendo que supuestamente ella y su esposo obtuvieron de una manera no legal en este comunicado Inés Gómez Montt. Habló de temas muy delicados, pero sin duda alguna lo único que trató fue de justificarse a ella. Y nada más. Con sus propias palabras en su cuenta oficial, Inés Gómez Montt publicó. He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito. Las autoridades me acusaron por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos, que suman 3 mil millones de pesos y de pertenecer a la delincuente organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotráfico, un narcotráfico o terrorista. Me parece una injusticia. En este mismo comunicado, Inés contó que jamás en la vida ha tenido o ha visto la cantidad de 3 mil millones de pesos, que ella únicamente es mamá a tiempo completo y conductora de televisión. Estas palabras se contradicen un poco, precisamente al ver la cuenta de Instagram de Inés. Aquí podemos ver a la ex conductora de televisión luciendo atuendos, sumamente costosos, como lo hemos visto a lo largo de todos estos días. Tan solo uno de sus bolsos cuesta alrededor de 10 millones de pesos. Probablemente ella dice que nunca ha visto ni tenido esta cantidad de dinero, porque se lo ha ido gastando con el tiempo, y simplemente se va acumulando. ¿En dónde? Pues probablemente en su closet. En este mensaje, Inés Gómez Montt continuó diciendo, Tengo además temor de un dado de que derivado de este comunicado, las autoridades a cargo de mi caso se ensayen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio, por el contrario. Seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme. Y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso. Inés le agradeció profundamente a las personas que la conocen, y le siguen dando su apoyo y su cariño. Hasta este momento aún se desconoce el estado de esta situación legal, sin embargo, en esta publicación, varias figuras del medio artístico salieron a apoyar a Inés Gómez Montt. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, estos famosos le demostraron su apoyo, escribiéndole algunas palabras, por ejemplo Maribel Guardia, le escribió diciendo, Dios te acompañe a ti y a tu familia. El mensaje de Ana Gabriel fue uno de los que más llamó la atención, debido a la longitud de su comentario. En este, la cantante escribió, Los que te conocemos y conocemos a tu familia sabemos que eres inocente, y tendrás siempre mi apoyo. Saldrás avante a esto que se te imputa. Sé de tu calidad de ser humano que eres, la clase de madre que eres, hermana, hija y amiga. Sé fuerte, comadre. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Aunque muchas personas le publicaron a Inés este tipo de mensajes. Otros famosos que también se hicieron notar fueron Mariana Ochoa, Charisid, Mitch Rubalcaba, Lucía Méndez, Raúl Araiza, Chantal Andere, y muchos más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.